Bien, María Fernanda, pero el Presidente de la República no descarta del todo la posibilidad de tener que modificar la cuarentena que inicialmente va hasta el próximo 13 de abril. ¿De qué se tratan las otras propuestas del Gobierno Nacional? Sandra, que el país debe prepararse para tener más de una cuarentena en el transcurso de este año, pero además que estas futuras cuarentenas estarán focalizadas por sectores y además dirigidas hacia aquellas poblaciones que son más vulnerables a contraer el COVID-19. Pese a que aún no es una realidad, la posibilidad de extender la cuarentena por un tiempo mayor al anunciado hace una semana está sobre la mesa. Después del 13 nosotros no vamos a volver a coloquer al país hace dos o tres meses, no va a haber discotecas, no va a haber bares, vamos a tener que seguir manteniendo unas normas cada vez más rigurosas en materia de distanciamiento social. Los abuelitos seguirán en casa hasta el 30 de mayo y el 20 de abril nosotros tomaremos la decisión si se extiende o no la permanencia de jóvenes y niños en casa. Ni siquiera habría solo una prolongación de la cuarentena. El presidente de la República, Iván Duque, contempla más de un aislamiento preventivo obligatorio durante el año. No va a ser la única cuarentena, pero tenemos que las demás hacerlas con la suficiente inteligencia. ¿Y qué quiere decir con la suficiente inteligencia? Saber cuáles son los lugares donde ese apretar puede ser mucho más efectivo, entender que hay unas dinámicas territoriales que también juegan un papel importante, donde tenemos más mayores de 70 años. El monitoreo de epidemiólogos, economistas y en general de todas las autoridades será constante. Nosotros con el equipo de epidemiólogos hemos tenido claro, primero, que este ejercicio de la cuarentena tenemos que monitorearlo día a día y así lo estamos haciendo. El 13 de abril llegaría la decisión final. Colombia ha estado en una proporción menor en términos de muertes, menor en términos de contagios, menor cuando se hacen las correlaciones con el número de habitantes y esos son señales positivas. Según el primer mandatario del país, las próximas cuarentenas estarían focalizadas en las zonas de mayor contagio y en la población más vulnerable. Funcionaría la estrategia denominada el acordeón, que ajusta las medidas respondiendo al incremento o al descenso de la cifra de contagios. La policía me ha reprimido muchas veces. Hablamos con expertos epidemiólogos sobre la posibilidad de extender la cuarentena hasta el mes de junio y les preguntamos qué debería modificarse si llega a alargarse. ¿Qué respondieron los expertos? Juan Carlos Mira. Sandra, televidentes. Pues según los expertos, lo primero que debería cambiar es el comportamiento de las personas y acatar este tipo de aislamientos que son obligatorios y son para prevenir la propagación del COVID-19. Por su parte, desde la Asociación Colombiana de Salud Pública se hizo un llamado para que durante los tiempos de cuarentena se pueda priorizar la atención en salud de la población vulnerable, pacientes con diabetes, enfermedades crónicas, cáncer y demás.